Realizamos jornada institucional con diferentes entidades que apoyan las compras públicas locales de alimentos. Contamos con la presencia del director nacional del Aguaeos, quien socializó la reglamentación que existe para que los pequeños productores puedan acceder a la compra y venta de sus productos, el desarrollo de los diferentes programas que implican recursos de alimentos. Asimismo, se hizo oficial que desde la Alcaldía de Montería y desde la Gobernación de Córdoba va a estar disponible el link de registro para que los pequeños productores puedan ingresar su información y empezar a planificar las compras públicas del próximo año. Se mostró también el resultado que a la fecha se ha tenido de la rueda de negocios organizada en el mes de mayo, quien a la fecha se ha logrado comercializar más de 800 millones en nuestro municipio y en nuestro departamento.